Hola Sombers, aquí Calet en un nuevo video y hoy vengo a hablarles del posible regreso de Their Eyes and Drag en Black Ops 4 Bueno, no regreso de que el mapa va a ser remasterizado, tenemos 4 opciones y ahorita les voy a hablar de ella Pero para eso, primero tenemos que analizar el nuevo GIF que sacó Treyarch hace unos días a Facebook y Youtube Entonces bueno, les voy a mostrar el clip y ustedes sacan sus conclusiones Un pequeño GIF de Treyarch, que podemos ver como que alguien está portando el arco de los antiguos de Their Eyes and Drag O sea, el que te dan luego de alimentar a los 3 dragones Y podemos sacar 4 conclusiones, vamos a hablar de la primera Y la primera es que va, posiblemente va a regresar Overdrive o Outrider, si se llama Outrider La especialista que aparecía en Black Ops 3 y usaba un arco como su arma especial Entonces, esta es la primera teoría que vaya a regresar Override, quiere decir Outrider Es que se me olvidaba mucho ese nombre Bueno, vamos a hablar de una vez de la segunda Y es que vaya a ver un remake de Their Eyes and Drag Pero esta es la menos... La menos... Escogida, ya que Their Eyes and Drag salió en 2016 Y como un remake de un mapa que se ve muy bien Como que lo dudo Entonces, bueno, esta teoría está descartada Entonces, vamos a hablar de la tercera Y es que el arco de los antiguos vaya a agregarse para el modo Sticks and Stones Este modo que era de Black Ops 2 En el que tú usabas una ballesta O en este caso sería un arco y un tomahawk y cuchillos para matar a tus enemigos Ya sabemos que vaya a regresar el cuchillo Pero no sabemos si vaya a regresar la ballesta Por esto es que el arco de Their Eyes and Drag podría ser como el posible regreso de Sticks and Stones Y la última teoría dice Bueno, la última teoría que yo hice Es que probablemente el arco de los antiguos vaya a agregarse para Black Ops O sea, este arco podrá usarse como arma así de zombies O sea, en diferentes mapas como manicomio y todo esto Si te podría salir en la caja Y podría ser la razón de desbloqueo de un nuevo personaje de zombies en Black Ops Y la última teoría es que Their Eyes and Drag va a estar en Blackout O sea, como nuevo mapa Porque sabemos que en Black Ops 4, en la nueva actualización Que ya viene este 19 de febrero Van a agregarse nuevos mapas para Blackout Y al mostrarse este GIF Nos habrán querido decir que posiblemente vaya a regresar Their Eyes and Drag en Blackout Así que bueno, esto es todo por este video Si les gustó denle like y compartan Y nos vemos en una próxima ocasión Yo soy Khaled Adiós